Muy buenas noches, agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 278. Leeré el primer verso. Cielo y hogar, hallarás en ti mismo. Eres el hijo de luz eternal. Dios te vigila, te ama y protege. Confiado, sigue el sendero ideal. Himno número 278. Cielo y hogar. Cielo y hogar. Amén. 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 Hechos. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues Él, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Marcos. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grietes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grietes. Día y noche, vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido grito, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico, no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Dejarnos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Salmos, que alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Levítico, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas. Comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Lucas, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Matan el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombres y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron. Segunda de Reyes Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, que ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, Pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, Ahora, vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Salmos En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Segunda a los Corintios Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Efesios Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. El Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Primero de Juan. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras. El hogar es el lugar más querido en la tierra y debiera ser el centro, mas no el límite de los afectos. Las Escrituras dicen en Él vivimos y nos movemos y somos. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer oculto para siempre. El Espíritu bendice al hombre, pero de donde viene no lo puede decir el hombre. Gracias al Espíritu, los enfermos son sanados, los afligidos consolados y los pecadores reformados. Esos son los efectos de un solo Dios universal, el bien invisible que mora en la ciencia eterna. Debido a las falsas nociones de que el alma mora en los sentidos y de que la mente mora en la materia, la creencia se desvía hacia una noción de pérdida o ausencia temporarias del alma, la verdad espiritual. Ese estado del error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia y está directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. La conciencia espiritual y no la corporal es la que se necesita. En el siguiente salmo, una sola palabra demuestra, aunque débilmente, la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respeto a la deidad. Salmo 22, perdón, Salmo 23. El amor divino es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El amor confortará mi alma, sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocompleción, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. El hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. Por tanto, a medida que nos acercamos al espíritu y a la verdad, dejamos de estar conscientes de la materia. El sentido material no revela las realidades de la existencia, pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La conciencia y la individualidad del hombre espiritual son reflejos de Dios. Son las emanaciones de él que es vida, verdad y amor. El hombre inmortal no es ni fue jamás material, sino siempre espiritual y eterno. Leemos que Jesús preguntó en cierta ocasión el nombre de una enfermedad, enfermedad que los modernos llamarían demencia. El demonio o el mal contestó que su nombre era legión. en seguida Jesús echó fuera el mal y el demente fue transformado y sanó al instante. Las escrituras parecen dar a entender que Jesús hizo que el mal se viera a sí mismo y así se destruyera. Dios el espíritu morando en luz y armonía infinitas de donde emana la idea verdadera nunca es reflejado por nada sino por lo bueno. El cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está allí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor según afirman las escrituras cielo armonía el reino del espíritu gobierno por el principio divino espiritualidad felicidad la atmósfera del alma la mente gozosa en fortaleza mora en el reino de la mente peregrino en la tierra tu morada es el cielo extranjero eres el huésped de Dios oremos por esta congregación primero en silencio después diremos juntos el padre nuestro de y el 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 Gracias. 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 Y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 164. 74. Dios, el consuelo cual madre da a sus hijos. Es el consuelo, calma en el afán, es la esperanza y el valor invicto, es el amor que siempre vive en paz, himno 174. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.